¡Hey amigos! Ya estoy otra vez aquí de nuevo. La semana pasada pudisteis ver esos efectos mágicos que había hecho que eran tan chulos. Y esta semana toca la segunda parte. He hecho estos otros dos efectos, que son una bola de rayos y una bola maléfica con cráneos. Y han quedado realmente geniales. Vais a poder ver el proceso de cómo los he ido creando, cómo los he formado, y lo podréis ver cómo los pinto. Si os gustaron los efectos de la semana pasada, estos seguro que os gustan, porque también son una pasada de chulos. Así que espero que os guste. Voy a empezar por la bola de muertos o cráneos, o como le queráis llamar. Para hacer esta magia, lo que voy a utilizar va a ser una bola de poliestireno corcho blanco. Y con un trozo de cartón pluma, lo que he hecho ha sido recortarlo como si fuera forma de llama. Y con esto voy a realizar la forma básica de esta magia. Ya que consiste en una bola que alrededor tiene unas llamas, bueno, de distinto color, digamos, son unas llamas, parece como de espíritus o una cosa parecida. Yo en este caso he hecho estas formas. Con esta bola lo que hago es hacerle un hueco para poder incrustar lo que sería el trozo de poliestireno que quepa completamente perfecto. Y lo pego a una peana que también he hecho con cartón pluma. Una vez que lo tengo listo, voy a empezar a rellenarlo con los diferentes elementos que van a formar esta increíble magia. El siguiente paso consiste en darle textura a la parte de las llamas. He decidido que voy a hacerle una especie de llamas un poco raras. Así que voy a utilizar masilla, la masilla que suelo utilizar para modelar, esta masilla del bazar asiático que realmente me funciona bastante bien para todo este tipo de cosas. Y lo único que voy a hacer va a ser ir pegándole pequeños trozos a la base de cartón pluma. Y con una herramienta de modelar que acaba en bola, voy a ir haciéndole unas formas extrañas apretando la bola. Y voy a haciéndole formas alrededor de las llamas para simular una especie de halo, una especie de efecto extraño que tiene alrededor de esta increíble bola. Luego, siguiente paso, voy a continuar con lo que serían las calaveras. Aparte de las calaveras, son clones que he realizado del gigante esqueleto de The Bones, que tengo por aquí. Es un gigante esqueleto con un cráneo muy grande y creo que me venía muy bien para esto. He realizado copias de esta cara, de este cráneo. Algunas han salido bastante deformadas, pero no me importa porque ya que es una magia un poco extraña, si salían deformados, pues incluso quedaban perfectos. Después de ir pegando los cráneos, tengo que ir rellenando los huecos para que, digamos, se note menos que están incrustados y dejarlo realmente un poco mejor. Ya que si los dejamos así pegados sin rellenar los huecos de separación entre la bola de polistireno y los cráneos no queda demasiado bien. Así que he decidido rellenar estos huecos para dejarlo listo, para darle textura a esta increíble bola. Por último, para terminar con la textura de la bola, decido usar aguaplash, que llega a ser como una especie de yeso con mucha agua. Bueno, realmente se utiliza para tapar agujeros en las paredes y rellenar este tipo de cosas. Pero a mí me viene muy bien en algunas ocasiones para escenografía, sobre todo para rellenar huecos en la escenografía de polistireno que suelo hacer. Y lo voy a utilizar para texturizar esta bola, para darle una forma, una textura extraña. Para eso voy a ir aplicándole este aguaplash y junto a la misma herramienta que había utilizado anteriormente, para modelar, que acaba en bola, voy a ir haciéndole pequeños huecos y voy a ir estirando este aguaplash alrededor de toda la superficie. Y dándole un poco de forma extraña. Intento ir marcando pequeñas bolas, pequeños huecos, para darle una forma así como, digamos, extraña. No sabría muy bien explicarlo. Lo que buscaba es cambiar y no hacer una forma llameante, sino darle una forma un poco hueca. No sabría explicarlo, un poco llena de huecos, de bolas, algo extraño. Eso es lo que buscaba principalmente. Una vez que lo acabo, voy a dejar de lado el tema de pintura. Lo dejaremos para final y voy a continuar con la bola de rayos. Hacer la bola de rayos es realmente muy sencillo. Solo hace falta una bola pequeñita de polistireno o corcho blanco y unos cuantos alambres. Simplemente lo que hago es coger unos alambres, los corto y les doy un poco de forma. Y los voy a ir enganchando a la bola de polistireno. Algunos de estos alambres los voy a rellenar un poco después con la masilla de modelar. Y otros más finitos los voy a dejar tal cual. Es bastante sencillo. Simplemente los vamos doblando. Los pegamos un poco así al tuntún. Y le vamos a dar forma como si estuviera una bola de rayos tirando hacia adelante. Arrasando con todo lo que tenemos por delante. Y de esta forma ya tendríamos hecha esta increíble bola de rayos. Es muy sencillito de hacer. De las magias yo creo que ha sido la más fácil de construir y de realizar. Y una vez pintada va a quedar genial. Último paso para acabar la bola de rayos es texturizar un poco la bola. Voy a hacer lo mismo que he hecho con la bola maligna. Y voy a darle con aguaplast y con la ayuda de un pincel de goma. Voy a ir dándole forma extraña. Una forma un poco... No lo sé. Digamos rara. Como si fuera... Esto sí que parecería más una bola de fuego o algo parecido. Simplemente voy a darle rayas con el pincel. Y haciéndole una forma bastante extraña para rellenarla más que nada. Luego queda bastante bien. Y voy a dejarlo todo listo para la parte del color. Empiezo a pintar la bola maléfica. Aparto ya del punto en el que le he dado unas capas de aerógrafo. Como ya comenté en el vídeo anterior. No hace falta aplicarle estas capas. Yo lo he hecho porque me iba mejor. Pero podéis partir de un color oscuro. Y ir subiendo cada vez más. A base de hacer pincel seco. Pincel seco es una técnica que muchas veces damos por mala o desechable. Porque ensucia mucho. Pero si se utiliza bien puede dar buenísimos resultados. De hecho por el canal habéis podido ver ya muchas cosas que he hecho con pincel seco. Y me han dado muy buenos resultados. En este caso voy a elegir un color morado para la bola. Y el halo lo he pintado de un verde. He elegido estos colores bueno para separar un poco las distintas magias. No quería que fueran todas iguales. Y por eso he elegido estos colores. Lo que hay que hacer es partir de un color morado oscuro. Y ir subiendo poco a poco. A seguir dándole capas muy suaves. Hasta un color mucho más claro. El color que deseemos. En este caso he partido de estos morados. O violetas, lilacios. Hasta un color un poco más claro. Es muy fácil de hacer. Muy sencillo. Simplemente hay que ir haciendo mezclas. Y ir subiendo un poco más el color. Y de esta manera vamos a obtener una bola mágica muy chula. Y con esto doy por acabado la bola. Y me voy a centrar en la bola de rayos. Para la bola de rayos voy a utilizar el mismo color. Porque ya que estoy liado voy a usar los dos colores iguales. Y decido también hacerla con el mismo morado. Y la técnica va a ser igual. Pero en este caso. Digamos que en los rayos. Me concentro un poco más en subirle el tono. Y en marcarle ciertas puntas. Digamos ciertos colores muy claros. En ciertos puntos. Para remarcar muy bien esa luz de los rayos. Es muy fácil de utilizar. Sigo los mismos pasos. Paso la misma técnica. Y consigo acabar una bola de rayos muy chula. Que creo que va a quedar genial en el escenario. Con esto doy por finalizado el color. Y ahora os voy a enseñar los 360. Pues aquí la tenéis completamente acabada. Esta es la bola maligna de cráneos. No sé cómo llamarle. Sé que tiene un nombre. Pero como son mis proxys. He hecho mi versión de estas magias. Pues yo le llamo bola maligna de cráneos extraños. Bueno ya veis que ha quedado bastante bien. Le he dado un acabado brillante. Porque pensé que le quedaba mejor este tipo de magias. Más que un acabado en mate o oscuro. Que no resaltaba demasiado. Y ha quedado realmente fenomenal. Me gusta mucho el acabado final. Y cómo queda realmente en la mesa. O bueno en el juego. Tengo una sorpresa. Que también he pintado una bola con distintos colores. En este caso he cambiado la tonalidad. La bola en verde. Y el halo en rojo. También queda fantástica. Me gusta mucho. Y como veis. Ha quedado fenomenal. Así que ahora voy a pasar a la bola de rayos. Y para finalizar. Aquí tengo las bolas de rayos. He decidido que os las voy a enseñar a la vez. Porque son pequeñitas. Y caben muy bien en el plano. Como veis. He pintado una bola morada. Y la otra más clásica en una azul. Ha sido muy divertido pintarlas. También le he dado un acabado brillante. Porque pienso que les queda mejor este tipo de magias. Y como veis. Han quedado fantásticas. Creo que quedan muy bien. Para jugar a cualquier tipo de juego. Pueden quedar fantásticas en cualquier mesa. En cualquier tablero. Es muy fácil de hacer. Como ya habéis visto. Muy fácil es de pintar. Y creo que como proxies. Dan bastante el pego. Creo que quedan bastante bien. Y con esto ya acabo con el tema de las magias. Sé que hay más magias. Pero esto es todo lo que he hecho hasta ahora. No sé si en el futuro haré algo más. Pero me inspiré y hice esto. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos. Adiós.